Un ambicioso proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena se gesta entre los departamentos bañados por esta importante fuente hídrica del país, teniendo como base principal de operaciones Barranca Bermeja, desde donde se pretende recepcionar luego de todo recorrido, del cual Cartagena es uno de los principales puertos internacionales, 100.000 toneladas de carbón y 720.000 barriles de hidrocarburos. El gobierno ya va a adjudicar un contrato por 10 años para aumentar el canal navegable en el río a través de dragados y horas de encauzamiento, lo que nos va a permitir a nosotros los operadores navegar y viajar con convoys más grandes, con más carga, que al final se convierte en un beneficio de reducir costos logísticos para los clientes. La ampliación del canal del dique, arteria natural de conexión de la bahía de Cartagena con el río Magdalena, es el proyecto más importante para la participación de la ciudad en este proyecto, que además tiene aquí la construcción de cerca de 120 barcazas y 20 remolcadores que integrarán el proyecto. Para nosotros la costa atlántica es bien importante. Cartagena es un centro de producción de artefactos navales por excelencia en Colombia y hemos contratado con los astilleros de Cartagena gran parte de la construcción de nuestras flotas. Entre Barra Cartagena y Barranquilla, en el último año, hemos adjudicado más de 20 millones de dólares para construir barcazas localmente en el país. La importancia de este proyecto, que es nacional y cuyo mayor impacto se espera, esté en la reducción del costo de la gasolina y productos derivados del petróleo. Sin duda debe ser revisada en Cartagena, en donde comunidades corregimentales insulares se están viendo perjudicadas por la erosión costera causada por la ampliación del canal del dique. Un llamado urgente que se ha elevado en distintas ocasiones al Gobierno Nacional para que la inversión de un billón de dólares sea de gran beneficio para todos.